Amigos, miren, venimos a lavar un carro y luego el cliente dijo, ¿sabes qué? Lávame la caminata también. Y luego la esposa dijo, ¿y el mío? Y aquí está, miren. Venimos por uno y salieron tres, señores. Así de lindo es este negocio. Bueno, para el que quiere trabajar. Para el que no, pues sabe estar horrible. Vení por uno y irse con tres. Pues vamos a echarle ganas. Ahorita les mando un video de cómo quedó. Gracias por ver el video. Gracias.